Y nos vamos al encuentro de nuestra compañera Laura Mañocchi, Pedro. Por favor, allí en el Intercontinental. Te escuchamos, Laura. Hoy tenemos con... Claudia, Pedro, en este momento están los colegas entregándole una solicitada que se dio en el diario Tiempo Argentino el día martes para el titular de la CIP que está hablando en este momento y, por supuesto, contestando una pregunta de Víctor Hugo. Lo que hacemos es recabar información, intercambiar puntos de vista y, finalmente, pues estamos a conocer... ¿Cuáles son los parámetros dentro de los que ustedes se mueven? Por ejemplo, es importante para nosotros saber si a la CIP le parece que está bien, si existe en algún otro lugar en el mundo, una posibilidad de que un par de medios de comunicación tengan todo el papel con el que se hacen los diarios y las revistas de un país. La pregunta sería, ¿existe algún otro lugar que conozca la CIP donde esto ocurra? Y, segundo, si le parece que eso está bien. Para conocer cuáles son los parámetros que van a evaluar, finalmente, lo que cada uno de nosotros digamos, porque no se trata de palabra contra palabra, sino saber un poco el juez en el que se erige la CIP, qué es lo que piensa, desde dónde se mueve, ¿no? Importante creo que sí es... Nosotros no nos consideramos jueces. No podemos considerarnos jueces de ninguna actuación. Nosotros lo que tratamos de hacer es siempre tomar en cuenta que los gobiernos y los estados no deben castigar y premiar a los medios de comunicación por su línea editorial, sea cual sea esta línea editorial, sin importar el punto de vista ideológico, el punto de vista político, sino que debe respetarse de la manera más amplia la libertad de expresión y que los gobiernos no pueden utilizar los recursos del Estado para este premio y castigo. Esto implica también el uso de frecuencias radioeléctricas y la pauta publicitaria y cualquier otro beneficio que pudiera. Nosotros tampoco pedimos para los medios, y ayer fuimos muy claros en ese sentido con el representante del gobierno, que también nos reunimos con el secretario de medios, señor Aval, en el sentido de explicarle que nosotros no pedimos privilegios para ningún medio. Nosotros no defendemos tampoco medios o instituciones. Nosotros lo que defendemos es un principio. La función para la que existe la CIP es para defender la libertad de expresión. Nosotros intervenimos en casos más allá de los asociados. Si se trata de asesinato de periodistas pueden o no ser periodistas de los medios nuestros, digamos, asociados nuestros, pero aún así nosotros intervenimos, actuamos y pedimos que se investigue, que el crimen no quede en impunidad. Y lo mismo hacemos en el caso de las acciones cuando son los Estados los que están confrontados con los medios. Así que el tema de prensa y la distribución del papel, pues cada país tiene sus particularidades, indudablemente el país donde yo vengo. ¿Conoce algún otro país donde ocurra eso? Y en la mayoría... ¿Tienes el único país en el que la producción de papel para diarios está monopolizada por dos diarios? ¿Tienes el único gobierno? Sí, tenemos el 17% de las acciones todos los argentinos, no el gobierno. Sí, el Estado. El Estado. Yo quería, en ese sentido, ustedes entre el 18 y el 25 de agosto de 1978 hicieron en plena dictadura militar una visita a la ciudad, acá en la Argentina, donde entrevistaron a más de cinco docenas de personas. Ese documento es bastante esclarecedor porque hablaba acerca del silencio justamente de quienes asentaban el poder de tener el papel para imprimir a cambio de un silencio acerca de las desapariciones y las torturas. Digo, con aquella línea hacia este hoy en donde los oligopolios persisten, tenemos la esperanza de que aquella línea no se haya olvidado y sea uno de los temas rectores. Porque, como dice nuestra solicitada, aquí hay plena libertad de opinión, pero no así de conciencia, porque los trabajadores de esos medios no pueden decir exactamente lo que piensan, ni en su papel, ni en sus canales, ni en sus radios. Pues mire, yo le diría que la filosofía, el espíritu de la sociedad interamericana de prensa, yo no participaba en 1978, pero conozco parte de la historia de la sociedad interamericana de prensa y era la misma línea que se seguía. De hecho, para la decisión de las misiones y la participación de las misiones, los medios locales no participan. La decisión no la toman los medios locales, el de que exista una misión de la sociedad interamericana de prensa, sino que es la Comisión de Libertad de Prensa la que la propone. Así que nosotros estamos en la misma, con el mismo espíritu de defender siempre, sin importar el tema ideológico. En aquel tiempo pudo haber sido una dictadura, ahora pueden ser otras las condiciones, pero la actitud, el fondo y los principios de la sociedad interamericana de prensa siguen siendo los mismos. Ahora, la CIP está al tanto que hay un dictamen de una fiscalía federal argentina que pide investigar a Héctor Mañeto, integrante de la CIP, integrante del staff directivo del Grupo Clarín, y Bartolomé Mitre, también integrante de la CIP, por delitos de lesa humanidad en la apropiación de la prensa, como bien le decía recién. ¿Cuál es la actitud que va a tomar la CIP al respecto? ¿Están enterados, dijeron? Sí, nosotros estamos enterados. ¿Y qué opinión tiene al respecto? Nosotros vamos a dar nuestras opiniones sobre todo lo que hablamos, porque fue uno de los temas que se tocaron ayer con diferentes autoridades del gobierno y con la Corte Suprema en nuestra conferencia de prensa. Nos gustaría que para poder hacer ese análisis completo tuviera la investigación completa que hicimos en tiempo argentino a lo largo de diez meses, en las que probamos periodísticamente que Papel Prensa fue apropiado por los directivos de Clarín, La Nación y La Razón, en conjunto con la última dictadura militar, con Videla, Macera y Agosti, que mientras el grupo Greiber y quienes trabajaban para ese grupo estaban siendo torturados, la venta de Papel Prensa no se había consolidado. De manera que es importante que se haga justicia en este caso, que todavía tiene consecuencias hoy. La conferencia de prensa que están brindando quienes representan a la sociedad interamericana. Es un momento muy interesante, es un momento muy interesante las preguntas de los periodistas argentinos, aparte de la delegación de la sociedad interamericana de prensa que está visitando nuestro país. Vale la pena, Rulo, me parece, recordarle a la gente qué intereses defiende la sociedad interamericana de prensa. Exactamente, Pedro, vale la pena porque normalmente se cita a la CIP, a la sociedad interamericana de prensa, como si fuera una ONG, un organismo jurídico al cual hay que consultarla para ver qué opinión tiene para hacer un juicio de valor. Y justamente la CIP lo que no tiene es independencia ninguna. Nació al calor de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un papel fundamental durante la Guerra Fría, es decir, de lo que fue la posterioridad a la guerra, el combate entre Estados Unidos y la Unión Soviética, jugó un papel central sobre todo inicialmente en Centroamérica, colaborando con algunos golpes, con algunas dictaduras. Uno recuerda la de Jacobo Arbenz en Guatemala, tuvo una vinculación muy temprana con la CIA, inclusive muchos vinculan su desarrollo y su crecimiento a una acción directa de la central de inteligencia estadounidense, por lo cual juega un rol político muy importante que hoy vemos que sigue jugando, lo estamos escuchando en palabras del representante de la CIP, cómo está defendiendo la postura de los grandes medios argentinos contra las demandas y las preguntas que le hacen los colegas. Lo seguimos escuchando. En ese momento, lo que quisiéramos ahora es no tanto, de parte de ustedes, no tanto recibir preguntas, que por el momento quisiéramos no entrar a contestar hasta que no tengamos toda la información, que si tienen alguna otra información que darnos como esto. Una sola idea, que es una pregunta general, no una pregunta en particular del tema. ¿La CIP tiene una filosofía de lo que es la pauta publicitaria? ¿Tienen ustedes un mecanismo para resolver el tema al que haya que ajustarse? ¿Hay una idea? ¿Podría esbozarla de qué se trata? Porque normalmente una de las ideas que ha existido, contra la que estamos algunos periodistas, por supuesto, es que al que más tiene más se le da, al que más vende más se le da, con lo cual hay una disparada negativa hacia efectos no democráticos, justamente en la pluralidad de ideas, cuando esa es la filosofía. ¿Existe alguna al respecto que se pueda conocer de la CIP? Mire, nosotros no hay una política, y nosotros tampoco podríamos pretender, ser tan pretenciosos de creer que tenemos una fórmula mágica de cómo se debe repartir. Lo que sí creemos es que debe haber un principio, y que ese principio debe respetarse siempre. Por supuesto que deben haber aspectos técnicos que cada gobierno pueda definir y darlos a conocer, porque debe ser transparente cómo se reparte la pauta publicitaria. Pero a nosotros lo que nos preocupa siempre, y lo que nosotros señalamos, y lo que nosotros defendemos, es que no se utilice la pauta publicitaria como premio y castigo. Ese es el principio fundamental, está establecido en la declaración de Chapultepec, y eso es lo que nosotros defendemos. ¿Cómo te... Perdón. Yo, mire, me van a disculpar, yo tengo un desayuno ahora aquí abajo. Lo que queríamos con la solicitada es que los puntos de la solicitada formen parte de la agenda. Lo vamos a tomar muy en cuenta. Normalmente, por ejemplo, es donde nosotros hablamos de la censura previa ejercida por Cablevisión, que es una empresa del grupo Clarín, al periodista Marcelo Almada, que, digo, esto es como un caso notorio, importante, claro, de censura, que sería muy interesante que pudieran hablar con Almada y que explicara su caso. Y sobre los casos de persecución, ¿cómo se puede denunciar ante la CIP el que alguno pueda padecer de los medios monopólicos? Es decir, la estigmatización, la denuncia falsa, el juego de mentira hecha verdad al otro día por quien recoge la mentira contra determinados periodistas. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede uno presentar ante la CIP y decir, mire, y demostrar... Sí, sí. Ante la CIP, nosotros tenemos nuestra oficina en Miami. Yo no cargo tarjeta, pero se la puedo trasladar más tarde. Ahí tenemos un director de libertad de prensa, se llama, y él recibe cualquier denuncia, cualquier planteamiento, petición, posición, y lo incluye para que se discuta en los informes país por país en las reuniones que nosotros tenemos. Y les reitero nuestra invitación para que estén hoy en la tarde con nosotros. Hoy en las 5 de la tarde, lo que no entendías va a tener las conclusiones, ¿ya va a tener todo esto leído? Bueno, no formo parte solo yo de la comisión, no sé si podré leer todo, la posición de ustedes, seguramente sí. Vi que lo vi muy a la ligera, vi que mucha parte del documento son las firmas de ustedes, así que me imagino que la parte sustancial no es tan larga y que me permitirá leer. Yo tengo una última pregunta que quiero transmitirle, porque he visto que Marcela Noble Herrera representa al Grupo Clarín ante la Sociedad Interamericana de Prensa, ha estado con usted en Chile, y bueno, forma parte de la comitiva, ¿esto es así? No, él no forma parte de la comitiva. La comitiva, les cuento brevemente la misión, la encabeza en esta ocasión el presidente, su servidor. Está el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, que es el periodista Bob Rivard, director de San Antonio News. Está el periodista Claudio Paolillo, que es copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la búsqueda Montevideo, Uruguay. Y está María Elvira Domínguez, que es directora del diario El País, de Cali, Colombia. Y los directores, el director ejecutivo de la CIP, Julio Muñoz, y el director de Libertad de Prensa, Ricardo Trotti. Esa es la misión. Esa es la comitiva. En Argentina, lo que hubo fue, perdón, en Santiago, lo que hubo fue una conmemoración por el Día Mundial de Libertad de Prensa. Y hubo periodistas invitados por la Asociación Nacional de la Prensa de Chile. Y nosotros asistimos para la firma por el presidente Piñera de la declaración de Chapultepec. Porque hace 10 años aquí en la Argentina se investiga si Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera son apropiados y son hijos de desaparecidos, ¿no? Que usted sabe son los herederos de la señora Ernestina Herrera de Noble. No, pero le quiero decir una cosa, que justamente en el grupo Clarín no hay libertad de expresión, no hay libertad de ejercicio profesional a la hora de cubrir precisamente esta investigación judicial, de cubrir el avance o no judicial. Periodísticamente es una nota muy concreta que hace 10 años que en la Argentina se busca saber si Marcela o Felipe son apropiados. Y lo que le quiero contar es que en el diario Clarín no hay libertad de expresión, no hay libertad de ejercicio profesional sobre ese avance judicial. Y en realidad, qué paradoja, teniendo en cuenta que se está defendiendo la libertad de expresión allí en la CIC. Buenos días. Muy bien. Muy bien, Laura. Nos estás escuchando la... Víctor Hugo, por favor, estamos al aire para Visión 7. Quisiera saber, entonces, nos quedamos helados, no se fue directamente, nos dejó a los periodistas casi hablando sobre la última respuesta, no la quiso dar exactamente. ¿Cuál es su percepción? Si nos acercamos un poquito a la cámara, por favor. ¿Estamos bien acá? ¿Cuál es su percepción, Víctor Hugo? ¿Cómo ha visto entonces esta conferencia de prensa, los colegas, las respuestas? Me siento raro, siendo yo lo he entrevistado. Pobre hombre, ¿no? Pobre hombre. Tener que defender lo indefendible, no poder dar respuestas. Sobre la pauta publicitaria no tenemos fórmulas mágicas, pero bueno, ¿y desde dónde entonces se evalúan? Sobre la pregunta si conocía algún otro caso respecto a que dos diarios fueran dueños de todo el papel, dio una respuesta larguísima que no concluía nunca hasta que finalmente tuvo que decir lo que sabemos todos, que es el único caso en el mundo entero, que por lo tanto eso es lo que vulnera la libertad de prensa. Digo, pobre hombre, porque se ve que es una persona preparada, con una trayectoria seguramente importante, terminar teniendo que estar rodeado sin poder dar un argumento frente a periodistas para defender lo indefendible. Es una tarea ímproba, para nada envidiable ciertamente. Y que se haya ido un poco incómodo es comprensible, no tiene muchas salidas. Está en una especie de casejón sin salida en cuanto a su conciencia. Gracias, Víctor Hugo. Bien, bueno, la palabra entonces de Víctor Hugo, los colegas aquí, nosotros también que hemos estado entonces presenciando esta conferencia de prensa con el titular de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Precisamente, bueno, veíamos a Gonzalo Marroquín que algunas preguntas las respondía con unas salidas muy genéricas, si estas directamente no las respondía. Y la última, sobre si sabía o no que Marcela y Felipe Noble Herrera podían llegar a ser hijos de detenidos desaparecidos, o sea, ser objetos de la sustracción de menores durante la última dictadura militar, recordemos un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Directamente no contestó, se levantó y se fue. Claudia Pedro. Laura, ha sido un momento muy interesante que pudimos poner en el aire esta reunión. La verdad que sí. Esta reunión entre periodistas y el titular de la delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa que visita nuestro país, se ve que tenía el hombre una agenda muy cargada, así que ha dejado algunas respuestas pendientes.